Bueno, y al lado de mi compadre Mario Marzán, que fue uno de los primeros acordeoneros que yo tuve, donde fue el inicio de mi carrera musical, hicimos este gran éxito, que fue este, compadre, para que escuchen mis seguidores. ¡Ay, mi vida! ¡Que lo goce! ¡Para todos mis seguidores en todo el mundo! ¡Escuchen! ¡Ay, no más porque a veces yo me tomo mis tragos! ¡Quiere meterse en mi vida y así no es! ¡No más porque a veces yo me tomo mis tragos! ¡Quiere meterse en mi vida y así no es! ¡Ay, porque bebo es con el billete que yo gano! ¡Y a nadie nunca le pido pa' yo beber! ¡Ay, si nadie sabe por qué bebo! ¡Entonces por qué me critican! ¡Ay, hombre! ¡Ay, si nadie sabe por qué bebo! ¡Entonces por qué me critican! ¡Será porque pasó contento! ¡Y ellos me han gozado sus vidas!